Anda rápido la niña, la niña. Apenas cumplió 14, pero no le quita to' su mala maña. Esa maña, hundió con el bandida hiper le besé, cayó preso por problema. ¿Qué problema? Loca con el palancao y sacó una pentito de la cartera. Oh, ah, dice que la odia. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Anda rápido la niña, la niña. Apenas cumplió 14, pero no le quita to' su mala maña. Esa maña, hundió con el bandida hiper le besé, cayó preso por problema. ¿Qué problema? Loca con el palancao y sacó una pentito de la cartera. Oh, ah, dice que la odia. 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 Música anda rápido la niña la niña apenas cumplo catorce pero no le quita toda su mala maña esa maña hundió con el bandida y par de veces cayó preso por problemas de problemas loca con el palancao y sacó una 22 de la cartera dices que la odia i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!